Es el dueño del horror, en carne de pastor, hablándote de Dios, nadie lo va a creer. Y pregunté, ¿por qué lloraste, niña? ¿Quién te hizo tanto mal? Me dijo, fue un hombre bella, con el que todos bailan, me dijo, fue un hombre bella, con el que todos cantan. Le dije, eso no puede ser, niña, él es el predicador, está tan cerca del cielo. Es el dueño del horror, en carne de pastor, hablándote de Dios, nadie lo va a creer. No, say, say, say. Hey, ¿cómo fue? Si es un padre de familia, con hijos como vos. Me dijo, fue un hombre bella, con el que todos bailan, me dijo, fue un hombre bella, con el que todos cantan. Le dije, eso no puede ser, niña, él es el predicador, está tan cerca del cielo. Es el dueño del horror, en carne de pastor, hablándote de Dios, nadie lo va a creer. No. Seis, seis, seis. Es el predicador, hablándote de Dios, nadie lo va a creer. Seis, seis, seis. Seis, seis, seis. Seis, seis, seis. Para aquel Que no encuentra Nada para Hacer Dando vueltas En espiral Sin principio Ni final Como le cuesta Regresar Un secreto Difícil de ocultar Siempre de más Huellas donde Vas Y ese humo Que al cielo se va Tu carga sobre sus alas El dolor Abundirá Dando vueltas En espiral Sin principio Ni final ¿Cómo le cuesta Regresar? ¿O será Que ya no Que ya no 買a